de Jesús por la perdón de sus pecados y para recibir la nueva vida en el Señor Jesucristo. Pues para mí lo del mundo se acabó, ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo, seguiré a mi Jesús. Pues para mí lo del mundo se acabó, ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Hey, hey, hey! ¡Papá! 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 ¡Primero la andaba!